Le voy a agradecer a mi gran amigo, el amigo Dionisio Baje. Muchas gracias por venir a... Muchas gracias. Hace muchos años estoy debutando mi requinto y una noche en mi apartamento dije que ya tenía que rendir homenaje a mi requinto y no sabía cómo y quería hacerlo de la mejor manera. Tanta alegría y tanta satisfacción me dio este amigo instrumento. Ahí inventé este estilo más ya que esté un poco afinado con gripe voy a tratar de hacerlo porque ustedes son mis amigos. Voy a tratar de hablar con mi requinto en el mismo lenguaje o sea lo que hago con mis dedos voy a tratar de hacer exactamente con mi voz o sea lo que hago con mi voz voy a tratar de hacer exactamente con mis dedos. Es muy difícil pero ustedes se merecen lo mejor y allá afuera por otro lado por donde hago es aceptado porque es una cosa novedad, ¿verdad? Y quiero presentarlo a ustedes con mucho cariño y con el mayor respeto que se merecen, dícese. ¡Gracias! 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 Gracias.